Bienvenidos, mi nombre es Manuel Vidal. Esto es una foto, una historia. En Argentina, a comienzos de los 70, se escribieron las páginas más nefastas de la historia con sangre de muchos inocentes. Aquí abriremos el libro. Los sentidos se agudizan y la piel se eriza cuando se escuchan los sucesos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976, comandado por Jorge Rafael Videla, marcó un antes y un después en nuestro país. Las personas eran perseguidas por sus ideales. Familias rotas, padres apartados e hijos separados de los brazos de sus madres. Cada grito era callado o se desvanecía dentro de esas cuatro paredes donde el autor esperaba el peor de los desenlaces. Era el año 1978 y a tan solo metros de diferencia. Existían dos tipos de gritos, el de las personas torturadas y el de aquellas que alentaban a la Argentina en el Mundial de Fútbol. Esto sucedió en la ex ESMA, que funcionaba como centro de detención y con el Monumental, una de las canchas elegidas por el ejército, que manipuló y utilizó el torneo de principio a fin. Precisamente allí, en la cancha de River, fue cuando el conjunto albiceneste comenzó con dos victorias. Dos a uno frente a Hungría y el mismo resultado frente a Francia. Pero luego, una derrota por 1 a 0 contra Italia lo hacía el conjunto de Menotti viajar hacia Rosario. En el grupo B, le ganó 2 a 0 a Polonia y empató 0 a 0 con Brasil. Solo una goleada frente a Perú lograría que el equipo acceda a la final. Momentos antes del partido, Videra, con total impunidad, se acercó al vestuario peruano. El partido terminó 6 a 0 a favor de Argentina. Argentina debió enfrentar al edificio de Holanda de Ernst Happel. Mario Alberto Kempes abrió la cuenta al minuto 38. A falta de 8 minutos del final, Digna Ninga marcó el empate para los europeos, que obligó al partido a ir al suplementario. Kempes volvió a demostrar su destreza para poner el 2 a 1 y Daniel Bertoni selló el resultado final por 3 a 1. El grito de júbilo se extendió por todo el país. Sin embargo, pocos sabían que el Mundial sirvió para cubrir semejantes atrocidades. Esto fue una foto, una historia. Audio Junker. Audio Junker. Audio Junker. CC por Antarctica Films Argentina